Hola que tal Eliseo, gracias por la compra Aquí tengo el equipo que hiciste favor a adquirir Es un celular Sony Ericsson R306 Radio Así se llama el equipo Como menciono en la publicación, las cajas están bastante maltratadas Pero el equipo es nuevo, te lo voy a enseñar Aquí está, vamos a sacarle su bolsa Y así luce, aún trae un huble protector aquí Aquí se puede ver, ese huble protector Te pido que se lo quites una vez que ya lo cheques que te funcione correctamente Hasta entonces, todavía aquí arriba trae un huble protector Y en la pantalla también trae un huble protector Aquí se puede ver, así luce Para abrirlo hay que desplazar la tapita esta Hacia abajo Y así luce por dentro Si ves la cámara también trae huble protector Misma recomendación, hasta que cheques que te está funcionando bien Hasta entonces hay que quitar esos hubles Dentro de la caja Dentro de la caja vas a encontrar Su cable Que es nuevo y es original Manos libres Son los originales Así venían de fábrica todavía Quizás tenga un poquito de polvo por dentro Porque no los abrí La pila nueva Original Está buena No se siente inflada Y su tambachito de manuales que viene acá Con eso va a venir el equipo Por ahí te voy a estar enviando un parcito de pequeños regalos Que espero sean de tu agrado Ok Esta vez sean los regalitos Es este pequeño Y es este otro Vale Voy a poner eso ahí Y vamos a hacer una llamada de prueba al equipo Vamos a poner un chip Yo voy a poner un chip Telcel 4G Es un chip B6.4 de Telcel Aquí está un dibujito Que muestra que el chip debe de entrar así en esta posición Vamos a poner el chip ahí Y vamos a poner la pila Esta es la pila Es nueva Es original Vamos a cerrar con cuidado Que entre primero la patita esta Y así cerramos Ok Ahí queda Vamos a abrir el equipo Ahí está Y para encender vamos a oprimir este botoncito rojo Ahí está Ya se oyó Quiere decir que ya Va a encender Sale Aquí no se sé que no Se puede ver que ya dice Telcel ahí Se puede ver que tiene señal Y la pila lo se llena Entonces va a hacer una llamada De prueba A ese número de chip Que es un chip de prueba Telcel Es 4G Para ver que funcione correctamente Y no tenga algún problema el equipo Sale Estoy haciendo la llamada Ya entró la llamada Se oye fuerte Si, si se oye fuerte Vamos a contestar acá Y voy a poner altavoz Bueno 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 Sale Voy a colgar Si, funciona correctamente Se oye por ahí un sonido medio raro Pues porque tengo los equipos un poco cerca Sale Ya nada más aquí nos podemos meter a menú Y nos podemos desplazar Aquí a donde nosotros queramos Sale Ok Aquí pues está funcionando perfectamente No le veo ningún problema Eso sería todo Agradezco la compra Y le mando saludos Gracias La primera La segunda ¡Gracias!